porquillos y porquillas bienvenidos a un nuevo vídeo de maracartour hoy es domingo y como ya sabéis se desbloquea la tubería de 50 y aparte de la tubería dorada gratis si es que gastas el boleto que te dan con los desafíos primero vamos a comentar la tubería está de 50 que como dijimos en lo que viene a ser este a ver en las filtraciones no hay destacados va a ser un piloto un vehículo y un ala y ahora ver si tenía razón o no y efectivamente un piloto un vehículo y un ala a mí aquí me faltan varias cosas la verdad o sea no estaría mal que tire sin embargo no voy a tirar porque estoy a la espera de una paulín pero que a ver puede que me hiciera falta tirar me falta a la mitad más o menos pues sí así que pues mira yo por ejemplo al ribom lo quiero pero ya ves tú si no está destacado las ruedas pueden ser infinitas en fin a ver de momento voy primero perfecto luego la tienda como está o un ticket de piloto genial vale 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 bueno qué suerte vale 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 y además tengo aquí otro trabajo aparte pues de lujo no me han dicho y vamos a jugar lo que viene a ser este la última copa y pues a ver en un corte para que no sea tan largo entre carrera y carrera vale así que allá va el primer corte que he hecho donde está la bolita vale aquí es que no lo encontraba ahora sí un corte y también tengo que comentar esto que vamos es un milagro o sea una anafuda sirviéndome en una pista imposible tanto está como la de bowser son las únicas que realmente me han llegado a servir ahora por ejemplo para esta pista es tan afuda y luego de bowser para siendo del arte x y ya está y poco más y bueno si me escucháis un poco aquí con la voz está de temblando es porque pues eso hace un poco de frío vale a ver allá vamos este comentar eso lo que dije antes la verdad me gustaría tener al ribobón no porque bueno no porque lo pueda tener simplemente porque en sí me gusta o sea no es el diseño es que no sé no sé qué tiene pero me gusta el ribobón así que pues mira si me sale increíble pero eso hasta que pase vamos sepa dios o sea hasta ahora el mario gelido ni siquiera me ha salido en tubería ni ni siquiera lo tengo por la tienda de ligas de la temporada mario versus luigi que si no vamos uff sepa dios hasta cuando me debería haber salido y la bits me salió en todo caso en la tubería de 50 por primera vez la de la temporada mario versus luigi también y así ya en una de 100 en la de bowser que de verdad no lo entiendo sea primero me robó paulín y ahora me roba beat increíble bueno a ver una pista más o menos fácil de mantener el combo sobre todo si tienes ala ya sé que está y si porque incluso con ala de vaya que bien porque incluso con ala de segunda fila aquí te lo puedes hacer y pues nada este como digo yo tengo ala aquí de lujo no y pues listo hacemos un corte y pasamos a la próxima pista y bueno pues aquí en el día de los regalos obviamente sigo sin piloto y pues a ver en algún momento creo yo que llegará a tenerlo quiero decir por al azar debería tener suerte en algún momento pero pues bueno comentar que llegaré al aniversario con 300 rubis por ahí o incluso bueno si 340 algo podría decir o bueno que los 300 los puedo superar no y pues a ver no está mal no quiero decir vengo de gastar vamos todo en la temporada pasada y gran parte en la temporada de mario versus luigi así que ni tan mal y pues como decía aquí en algún momento tendré que tener piloto o sea no os preocupéis con que no tengáis vehículo igual en un en una pista porque tarde o temprano obviamente el azar os va a ayudar por ejemplo lo que pasó no tenía la encenda del arte x y pum la la furia de buses le ponen esa pista y luego también este lo que viene a ser senda de arte normal que yo no tenía vehículo ya esta nubecita que tenemos aquí se la han puesto que es que como digo un lote pero muy muy útil de verdad que de los mejores y aparte que se me olvidaba este los que estáis por twitter y todo eso o youtube solo me ha salido algo en una tubería gratis me ha salido la la de lo que viene a ser este a ver estela vale la la prisma que la verdad era una la que quería así que de lujo no y pues a ver he tirado la caja en el aire porque si bueno un corte y nos vemos y lo que decía me ha salido la prisma en una gratis increíble me llega a salir la estela y vamos demasiado para mí demasiado de hecho que bien que no me haya salido porque yo no me la merezco las cosas como son y pues nada este a ver es que en mi situación actual que ya sabéis cómo estoy pues de verdad que creo que lo de new year vamos va a ser un desastre sin más o sea la desgracia me persigue literalmente y pues eso como digo veo y la tubería toda la gratis y digo hostia pero y esto y bueno pues fuera la que a ver tampoco me quejo o sea primero porque es muy bonita y aparte aunque esté a ese nivel tan bajito ya me seré un poco que he hecho no me vendría nada mal subirla de nivel ahora que lo pienso y pues nada en cuanto a tickets junto con el que me acaban de dar ahora mismo vaya es que tengo bastantes tengo 6 de piloto y ya parece de esos 6 tengo el séptimo del pase el octavo del inicio de sesión y el noveno de la tienda de ligas que me lo puedo comprar es que tengo demasiados de verdad o sea puedo subir un piloto del 1 al 6 directamente mucho poder pero como sabéis me he centrado en subir los de caja al nivel máximo pues todos no tv vacaciones bits y pues como digo todos ellos aunque ahora que más me interesa sería en todo caso subir a traje de baño para la pista de la semana que viene y pues eso último desafío y la tubería dorada bueno para aquí así que dejaré de poner musiquitas y pondría así que el volumen del juego vale y bueno contra el hermano de hielo que pues mira supongo que como es de hielo el glaciar y todo eso lo ponen pero nada que ver y este pues nada como siempre un jefe fácil venga toma y sobre todo en esta curva de aquí es que vamos para golpear demasiado fácil a ver ya me va a venir aquí con los hacks a vale que bien que no está el suelo pues nada y bueno ya sabéis la pista increíble y de hecho dirá que ya le he cogido vaya dirá que ya le he cogido el punto para el cómodo tal diría vaya y pues nada veamos que me sale en la tubería como digo sería pero tío que lleva aimbot sería increíble que me saliera lo que viene a ser el rebobomb pero obviamente no me va a salir y otra cosa que me gustaría para levear en todo caso sería la beach ya que la tengo pero tío si es que rebota en mil sitios y te da para levear sería por dios sería lo que viene a ser este la beach me quedan dos tickets para subir a nivel 6 y tanto que la deseaba pues mira ya es hora de subir a nivel 6 no y pues en cuanto a pilotos de caja voy muy bien o sea tengo todos más el 3 y ya unos cuantos al 5 y muchos al 4 y pronto otro al 6 y de hecho si me los puedo ahorrar más que mejor sabes porque a ver obviamente tampoco voy a gastar si no es necesario no es bonito y todo eso tener autora de caja 6 pero si no es necesario obviamente para qué gastar vale ahora sí tu batería durada gratis se viene la robada bueno 10 minutos y eso que he hecho cortes que si no vamos mil años duraba esto vale se viene hola hay alguien por favor bueno ahora pondré error y vale bien copas completadas y aparte pilotos que tengo senpai vale bien y vaya vale el mario paulín fiesta como no uy tenemos aquí a pizza invierno vale bowser halloween adiós tapa esto y onichan vale excepto por el toad es un poco raro esto o sea normal que diga vale a ver yo digo que si viene vehículo a la piloto vamos ni en sueños y veamos que sale y oye mira bueno podría haber salido algo mejor pero era algo que no tenía así que tampoco me puedo quejar bueno ok a partir de los regalos claro claro los regalos que el hecho tengo tantos tickets de estos de estrella que los podría abrir en un segundo pero no mejor me espero como digo voy primero bastante bien con con mi paulín a además cierto tenía que mejorar el nivel máximo que le metí uno de estos tickets para que suba de bueno ya sabéis y todavía no lo ha subido a ver hay un ticket por aquí hay no tío bueno como sea ya lo haré fuera de cámara porque pasó de jugar aquí dos carreras en vano y ese ticket también lo puedo comprar así que ya tengo nueve asegurados entre que tengo aquí este seis no de estos y aparte las cinco mil de arriba y aparte el evento de monedas las seiscientas diarias y con eso llego así que chicos si os ha gustado el vídeo de hoy dejad un like que yo lo vea y como os digo siempre a ver primero esto vaya pues tan bueno no era también te digo de hecho es súper malo la verdad bueno como sea nuevo es nuevo ahora sí chicos nos vemos en próximos vídeos bye bye y